Este jueves 25 personas recibieron un certificado de aprobación del curso de carpintero en Obragruesa, programa formativo impulsado por la Cámara Chilena de la Construcción a través de la Escuela Tecnológica de la Construcción, en conjunto con la Fundación FIDE12 y el financiamiento de la constructora Salfa. La verdad las cosas que un grupo de personas que era de verdad un variopinto de mujeres y hombres, en los cuales sabían muy poco o nada de construcción. Ellos empezaron a ver tópicos de cómo abordar la problemática de construir sin saber nada y fueron entrando en terreno hasta que finalmente aprendieron a moldear los materiales. El curso fue gratuito para los 30 estudiantes inscritos, dado a que la instancia fue financiada a través de la franquicia tributaria aportada por la constructora Salfa. De los 30 alumnos iniciales, 25 cumplieron con el mínimo de un 75% de asistencia y aprobaron con nota 4 o superior. Algunos no sabíamos nada, pero pudimos rescatar lo bueno y así para el futuro poder emprender por nuestra cuenta también la enseñanza que recibimos y ponerla en práctica en el mundo de la construcción, que muchos no sabíamos, pero nosotros no vamos ahora a estar inmersos en eso, así que ya tenemos algún conocimiento previo para poder desenvolverlo en la comunidad. Fue un mes satisfactorio, aprendimos varias cosas. La mitad del curso éramos mujeres y aprendimos bastante sobre el tema de Metalcon y la obra gruesa. Aprendimos también sobre presupuestos, tuvimos harta práctica y estamos felices del término del curso y de poder tener más capacidades para poder encontrar otros tipos de trabajos en la construcción. 12 mujeres y 13 hombres participaron del curso Carpintero en Obra Gruesa, que se enfocó en Metalcon, sistema constructivo muy utilizado en la región de Magallanes.